Saque de Jimena Buen paso Despeje de cancha Gracias Aquí está el camarógrafo Juega Ya, ven Allá a un mini exacto Bien, bien, bien Otra vez Venga, lobe Venga, lobe Venga, tres Tres, venga, tres Tres, tres, tres Línda Ay, yes ¿Qué estás haciendo? Ahí viene el jugador Estrella Entra al partido El jugador estrella No sé qué va a hacer Pero Entra a jugar El jugador estrella Tuvimos que sacarlo de la cancha Al jugador estrella Ay bebé